¡Muy bien mi gente! Nos dirigimos a un recorrido desde la ciudad de Ferbo, Minnesota, hasta la ciudad de Omaha, en Nebraska. Así que acompáñenme a viajar en las carreteras de este gran país. A continuación les muestro la salida de esta ciudad en la que ya les dije a dónde me dirijo. Así que vámonos, vámonos, abróchense el cinturón y vamos conmigo esta vez. Mi gente, bienvenidos una vez más al canal de videos TobarGtFear. Me presento, para los que no me conocen, y les doy la bienvenida a los chicos y chicas nuevas y nuevos que se están integrando a este su canal. Espero sea de su agrado. Y si no lo es, háganmelo saber en los comentarios ahí abajo. ¿Qué les gustaría que yo cambiara de mi personalidad o de la forma de hacer videos aquí en esta plataforma? Así que, espero sus comentarios positivos por ahí abajo. Y de antemano, muchísimas gracias a todos ustedes que me acompañan en todo momento. Gracias a las personas, a las personitas que vienen conmigo desde los años 2018, 2020, 2021, 2022, 23 y hasta la fecha. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme una vez más en este recorrido hacia la ciudad de Omaha, en Nebraska. Así que, mi gente, de antemano, les pido solamente un favor. Que me dejen esos deditos arriba, ya que esos me ayudan muchísimo a seguir adelante aquí en esta plataforma. Así que, me dirijo, o nos dirigimos, porque van todos ustedes conmigo, en el freeway 35 del norte hacia el sur, que nos llevará hacia el freeway 80 West. Y en ese 80 West, viajaremos por acerca de dos horas para llegar hasta la ciudad de Omaha, en Nebraska. Así que, mi gente, el recorrido es un poco largo. Es acerca de cinco horas y feria, cinco horas y media, más o menos. Pero bueno, gracias por acompañarme, gracias por estar acá, y por seguir este su canal. Bueno, como pueden ver, estoy viajando en horas de la noche, horas en las que el tráfico es un poco light en la carretera. No hay demasiado tráfico, es por eso que me gusta, y quiero siempre manejar de noche. Y bueno, aquí vamos entrando, entrando ya en la gran ciudad de seis carriles de ambos lados, en Omaha, Nebraska. Como pueden darse cuenta, aquí ya vamos entrando a esa gran ciudad de Omaha, Nebraska. Es una ciudad muy grande, por cierto. Pero bueno, yo aquí todavía me dirijo sobre el freeway. Ahora ya voy a bajar del freeway a buscar las calles aledañas al consulado a donde me dirijo. Bueno, me dirijo al consulado general de Guatemala, en la ciudad de Omaha. Así que por ahí los estaré viendo con imágenes de mi hermosa y bella bandera que refleja el celeste, el color del cielo, el blanco, el color de las nubes y una belleza infinita a mi bandera. Bienvenidos, gracias, les presento mi bandera para los que no la conocían. Esta es mi bandera a cual le debo respeto, honor y lealtad. Muy bien, y como la bandera de mi país es el respeto que se le guarda, entonces guardé el debido silencio. Cuando mi bandera enarbola el asta, se le debe el silencio total. Así que por ahora estamos en el consulado general de Guatemala, en el lugar donde es un pedacito de mi país. Y es por eso que estoy acá, esta vez. Así que mi gente, espero sea de su sagrado este recorrido. Y ahora bien, ya me dirijo de regreso de las calles chicas alrededor de la embajada. Me dirijo hacia lo que es el freeway 80 East o 80 al este. Y vamos a recorrer nuevamente otras seis horas y media para llegar a la ciudad de Ferboa en Venezuela. Así que mi gente, muchísimas gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Y miren, aquí estamos tomando la rampa y nos vamos a subir al freeway 80 East, o 82. Así que vamos nuevamente de regreso, mi gente. Vamos a poner música para sentirnos a gusto en este camino y no dormirnos. Y como pueden ver, el azul del cielo y el blanco de las nubes siempre me acompañan. Lo cual es el reflejo de lo que es mi bandera. Como pudieron darse cuenta, allá atrás vieron mi bandera, el azul y blanco. Y que representa cada uno de los colores en la que no representa por ningún motivo sangre. Así que mi país es de amor y paz. Como pueden ver, seguimos conduciendo en este gran freeway. Es un freeway que cruza los Estados Unidos de Norteamérica de este a oeste, de mar a mar. Y por ahora, vamos conduciendo hacia el este. Y llegaremos hacia el 35, que nos conducirá hacia el norte nuevamente. Así que de antemano, mi gente, muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido. Gracias por estar pendientes de lo que por acá subo. Aunque últimamente he estado un poco alejado de esta plataforma. Pero regresaré y regresaré con más fuerza. Así que no se les olvide dejarme esos deditos arriba. Que esos me motivan, me ayudan para seguir adelante en esta plataforma. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y a los nuevos integrantes de este canal. Gracias por el apoyo incondicional. Y espero sea de su agrado. Así que seguimos acá en este recorrido. Para los que han manejado en freeway. Vamos a 70 millas por hora. Y haciendo chiri un poquito. Para llegar un poquito más rápido. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Acá con videos tobar GTF. Y bueno, les mostraré que en el camino me encontré un lugar de distracción. Un lugar donde tú puedes ganar mucho dinero o puedes perder mucho dinero. El casino. El Diamond Casino. Así que vamos a detenernos por un momento ahí. A tomar aire. Pero antes, traigo mucha hambre. Nos vamos a meter aquí al Monterrey. Monterrey es un restaurante que está en la ciudad de Des Moines. En Iowa. Y vamos a disfrutar de un almuerzo. Muy rico, por cierto. Tenía yo 12 horas de no comer. Y pues ahora sí. Se llegó la hora del almuerzo. Y buen provechito, mi gente. Miren qué rico. Buen provechito. Muy bien. Ahí está el Monterrey. Y continuamos. Continuamos en este recorrido. Vamos a detenernos donde les dije. En el casino. Para descansar un rato, por supuesto. Llenar de gasolina nuestro vehículo. Y tratar de ganar un poco de dinero, ¿no? Sería lo esencial. Después de recorrer la carretera. Sería lo mejor ganarte un poquito de dinero. Y bueno. Eso es si cuentas con suerte. Si no, pues ni modo. Continuamos igual. Muy bien. Aquí hay un hábitos. Ahí está el casino. Ahí están las patatas. Lo cual no se puede grabar. Pero yo grabé. Bueno. Ya pasamos un ratito. Seguimos. Esta es la frontera de Minnesota. Y aquí está Minnesota, el mapa. Y dándole la bienvenida a sus visitantes. Minnesota welcomes you. Te da la bienvenida. Minnesota dice por ahí. Este es el monumento del mapa que está plasmado aquí en el freeway. Con rumbo a Minnesota. O sea, estamos entrando en la frontera de Minnesota. Así que mi gente, muchísimas gracias por regresar conmigo a Minnesota. Ahora estamos entrando nuevamente al estado. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haberme acompañado una vez más. Espero por ahí sus comentarios. Y muchas gracias por acompañarme. Bye bye.